Está todo listo para que desde este sábado arranque en la capital del Cesar el torneo ITF Futuros Copa Gobernación con el que se da la inauguración oficial al complejo de tenis de Valledupar que cuenta con seis canchas en superficie dura y una en polvo de ladrillo y que ha dejado buenas impresiones dentro del grupo de tenistas. Muy bonito, realmente se ve muy profesional todo, las canchas están perfectas, el lugar es muy grande, es muy bonito, dan ganas de venir a jugar y realmente es muy profesional, da para mucho. Está muy bueno, acabé de llegar y está muy completo, tiene todo lo necesario para un muy buen torneo que va a hacer. No, está genial la locura, muy bonito porque aparte la gente nos ha acogido muy bien. Entre este jueves y viernes arribaron a la capital del Cesar los 65 deportistas que estarán compitiendo en el ITF Futuros de Valledupar por 27 puntos el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales ATP y por una bolsa de 15 mil dólares al ganador. Entonces te puede tocar con el 1, que es el chileno, que puede ser la siembra 1, que ahorita es 7 ITF del mundo, o te puede tocar con alguno de mis compañeros, puede ser cualquiera, pero de los más duros está el chileno. Bueno, las expectativas son las de siempre, de tratar de hacerlo mejor, es muy chévere jugar aquí, el sitio está muy bonito, siempre es una motivación extra para los jugadores, para mí, entonces vengo entrenando muy bien, preparándome bien y tratar de siempre hacerlo mejor, de sacar la mayoría de puntos y jugar buenos partidos. Los vallenatos podrán disfrutar de forma gratuita hasta el próximo 7 de noviembre de un espectáculo de máximo nivel deportivo, con jugadores de Colombia, Bolivia, México, Argentina, Chile, Japón, Brasil y Estados Unidos. Bueno, lo primero es muy buen tenis que va a haber, no sé mucho, pero aquí en Vallegupar es como la primera vez que se hace un torneo, entonces siempre va a ser para la gente muy bonito que venga a ver buenos partidos de tenis. La gente está a la expectativa, de hecho voy por la calle y todo el mundo me ve con mis raquetas y qué, y usted de dónde viene, y cuándo es el torneo, no sé qué, o sea, la gente tiene mucha expectativa. El cuadro clasificatorio del torneo ITF Futuros Copa Gobernación del Cesar iniciará este sábado desde las 10 de la mañana en las canchas del Complejo Tenístico de Vallegupar.